Música Alguien que no se cambia de amor Cosas que no queremos vivir Alguien que no se cambia de amor Más desea vivir Hoy será hora de largo en mi vida Según los que siempre lo necesite Música 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 La tristeza desapareció Música Mi esperanza se iluginó Música Hoy mi alma se llena de paz Música Música La tristeza desapareció ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, artísima, por tener esta marcha en la verdad de la repartir. ¡Gracias! ¡Gracias! Tristezas, salvación, esperanzas en iluminador. Hoy mi alma se llena de paz. No necesito nunca. Un amor fin podemos llegar. Un amor fin que va a luchar. Un amor fuerte por el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!